¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Feliz aniversario, Divino Niño! ¡Y que se escuche esa barra, esa barra! ¡Costa Rica! ¡Así se vive la fiesta deportiva en el Divino Niño! ¡Y la barra, la barra! ¡No deje de alentar a su equipo! ¡Costa Rica! ¡Feliz aniversario, Pedagógico Divino Niño! ¡Así perfecto, Pedagógico Divino Niño! ¡Suscríbete! ¡Savarra! ¡Savarra! ¡Costa Rica! ¡Feliz aniversario de Ironiño! ¡Vámonos la mascota! ¡El director del Diretón, Gautier! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!